Eres roquero y al mismo tiempo, Semana Santero. Espera, Quintero, escúchame a mí, ¿no? En vez de hablar tú... ¿Qué? Se supone, Quintero, que un rocanrolero se mueve un poco mejor que un nazareno. Se supone. ¿Y yo? Ahora ya lo ajusto a la héroe. Claro. Pero has dicho que se mueve mejor un roquero que un nazareno. Bueno, ¿lo quieres aclarar? Bueno. Porque a mí me cuesta creerme a un roquero capillita. Verás. Existe... El rock and rock. Y existe la Iglesia. Existe el Vaticano. Existe el rock. Existe el rock. existimos nosotros, que nosotros, en realidad, lo único que hacemos es verlo. hay que tener rol hasta para llevar un paso porque es la única manda de que no te pese nada hombre, ya la palabra rol significa dancé claro ¿y cuál es tu virgen? patrocinio patrocinio oye la virgen del patrocinio ¿y? hombre, el cachorro yo soy nacionalista ¿eres nacionalista? ¿te tienes? ¿y dónde están los empleados? ¿dónde están los empleados? está cerrada la droguería está cerrada la droguería suerte a mí probaré a comunicar al bar ya no sé pero ¿tú en qué crees? hombre yo creo en que hay una ley universal yo creo en que en que todo va bien en que no hay mal que por bien no venga aunque sé que es muy difícil asimilar eso porque por ejemplo yo creo que es muy difícil que la persona humana pueda asimilar eso quizá los animales están más adelantados que nosotros que los japoneses que nosotros y saben que todo va bien y que todo es como es lo que pasa es que el egoíno humano te hace por ejemplo no me han tocado las quinielas joe he perdido el autobús y ya es tarde así en realidad si no te han tocado las quinielas pues porque no estaba escrito y si has perdido el autobús es porque lo tenía que perder y ya está ¿te conforma con todo? me conformo con todo otro día me lo preguntaste y también te dije eso sí me conformo con todo si eso es la única manera de vivir un poco tranquilo te vas a lamentar de algo ¿tú te sientes un ganador o un perdedor? ganador sí un perdedor es el que tiene ansia y un ganador el que tiene suerte es una decisión la que hemos tomado más de uno ¿dónde? bébete tu agua yo la bohemia la entiendo como un romanticismo la bohemia de no desear el dinero de ser más importante la amistad y y el corazón y la sinceridad y eso que te decía antes de la comunicabilidad me gusta mucho me gusta mucho perder la noche recitando poemas con un amigo con los amigos una vez con copas otra vez sin copas pero y sobre todo tener a gente que son que aman la fantasía que no están supeditados a a esa cosa tan sucia y tan y tan terrible como es el dinero para mí la bohemia es una postura ante la vida no es un oficio no es una profesión es una postura no me atrevo a decir que es una postura filosófica porque parece excesivo pero es una postura vital el bohemio es un rebelde frente a unos elementos que él considera falsos y que son los que están condicionando la sociedad para el rebelde bohemio ni el dinero ni la disciplina ni el éxito tienen valor no 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 Fin de raza, indiscutible rey del rock andaluz, nadador contracorriente, es un personaje de Triana absolutamente legendario, Silvio. ¡No, no, no! No, no se pone ni en Suecia. Oye, Silvio, ¿tú viviste la Primera Guerra Mundial? Ni la leí, ni la leí. ¿Tampoco la leíste? No. ¿La segunda? La segunda la leo continuamente. ¿Lees la Segunda Guerra Mundial? Para enterarme de que tercera no hay. Pero parece que la cosa se está poniendo seria. Sí, pero para nosotros no. Ten en cuenta que nosotros estamos en el Golfo Pérsico por la cara. ¿Nosotros no? ¿Qué quiere decir? ¿Que somos mayores para...? No, nosotros somos los españoles. Sí, pero además somos los españoles mayores. No, si los mayores no vamos, si los que van tienen 15 o 14 años. Sí. Muchachos que se han ido al Golfo Pérsico. Todos saben tocar la guitarra, las cosas. Pero, ¿de dónde son los muchachos que han ido al Golfo Pérsico? Sí. Unos tienen sus novias, otros se la van a buscar cuando vengan. Si no tienen medalla, ellos mismos se la fabrican aquí en la de Sierpe. Es una aventura que Jesús, si nosotros estuviésemos en su lugar, no apuntaríamos. Pero me diga que no te gustaría ir al Golfo Pérsico, Dios, en un barco con la bandera de España, que sabe que no nos va a pasar nada. ¿Porque no va a haber guerra? No va a haber guerra, sí. Hay guitarra y tres tragos, y cante. Sí, la mayoría son andaluces. ¿De los que han ido así? El 60%, vamos, por la JAR. Siempre nos toca lo mejor, ¿verdad? A los andaluces. Somos muy aprovechados por lo visto. Donde hay fiesta nos apuntamos. Guerrita, ahí estamos. Sí, nosotros nos apuntaríamos allí. Que España no está preparada para la guerra del Golfo. ¿Que no va a estar preparada? Pues claro que está preparada. Si todo el mundo se apunta gratis, gratis. Se lleva su guitarra y el que no tiene novia se la inventa. Conte que. Y haga que los marines y haga lo que les haga. Esa España, para mi punto de vista, Jesús. Sí. A ver, esa España se está viendo en el Golfo Persico. Ahora bien, ¿qué quiere que vayan más gente? Pues más gente hay, pero si hay una cola para que todo el mundo quiere ir. A todo el mundo está encantado. Nosotros no podemos, porque ni somos marineros, ni tenemos 48 años. Pero que todo el mundo quiere ir, que quiere que haga. Se pongan la cola del paro, se ponen allí. Lo pasan bien. No tienen miedo, porque es una cosa real que los españoles no... Los españoles no nos dan miedo las cosas, porque... Y además no va a haber guerra, que ya es lo... Además no va a haber guerra, pero es que, aunque lo hubiese, porque si lo hubiese, también la hubo. En la Segunda Guerra Mundial la hubo. Y la división azul. La división azul, ¿qué es lo que hizo? Tocar la guitarra y robarle a los rusos las comidas. Cambiar, que los españoles somos los españoles, ¿sabes lo que te dije? Ya puede estar mandando el rey, que la república, que este, que el otro. Los españoles apuntan a lo que haga falta. Si es que hace falta, y como hace falta, pues... Dios mío, que yo tengo 18 años y no tengo novia y soy marinero. Yo me apunto de voluntario. Me voy a quedar en Cartagena, dando un paseo por aquí. Yo voy al Golfo Pélsico por la cara con mi guitarra. Lo recuerdo que yo tengo de la pobreza, ¿eh? Si yo lo viviese ahora, me divertiría como una cabra, porque como ya tengo más edad... Las cartillas de racionamiento, que si el bacalao, que si ahora se hace un pacto con Noruega, que si esto... Al bacalao, o sea, todo el mundo... Con España no hay quien pueda, es mejorando lo presente. Un respeto al extranjero, eso está más claro que el agua. Pero vamos, la posguerra española no es una posguerra japonesa ni alemana. Una posguerra alemana, te hace así, pim, y te montan unos edificios, te tiran una bomba atómica y después, pim, te ponen que te cueste un tránsito a cinco pesetas. Pero una posguerra española, eso es un poquito más romántico, ¿eh? Porque, no, 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 ¿usted qué quiere? Yo lo he calado, yo lo he calado, porque es lo único que hay. Le hice a tomate, ¿te gusta, no? Pues te lo ha gustado, ¿eh? Y los noruegos mismos no saben lo que es el bacalao. Lo pescan, pero... No lo podemos nosotros. Es más... Quintero, Quintero, Quintero. Ha habido un momento en Sevilla que lo hemos vivido, que hace nada. En la década pasada, echamos de menos el bacalao. Aquí en Sevilla, era sucedáneo. Entonces había una o dos bares que tenían bacalao. Y todo el mundo allí, pero disimulando. Mis nidos saludaban. ¿A dónde? ¿Al bacalao? Hay un sitio que se llama el bacalao, además, ¿no? Hombre, ya... Por allí pasa la compradía. Por allí está el mundo nazarero. Silvio, este mundo es para tomárselo un poco de... Si no hubiese bacalao, no había ni si más santa. Ni se versan, ¿no? Silvio, que digo que este mundo... ...ya es un poco para tomárselo a... ¿Qué es esto que se inventan las guerras? Y además todo por lo mismo, ¿eh, Silvio? Por el jurdó. Hombre, ya... No ha habido ninguna guerra que no fuera por eso, ¿no? Por dinerito, ¿no? Sí, eso es un... Mira, existe el racismo. Eso es para qué vamos a decir que no. Pero que... El jurdó es lo que tú dices. Las guerras siempre salen por el jurdó. Por el dinerito. Pero que en... En Pernamburco y en Sudáfrica y en otras partes. El hombre lo mueven los intereses, no las ideas. Yo no soy racista, ¿eh? Pero me gustan los burdóres. Así que te digo que tú tienes razón. Creo que tú crees... Hombre, yo no me voy a poner a pelear. Primero porque no tengo nada. Pero que... Hombre, un mérito, me dan una medalla, voy. Claro. Y no pierdo la cabeza porque sé que no me van a pegar un tiro. A los barcos españoles no. Pero digo que... Perdón, Jesús, ¿qué es lo que están hablando? Sí, te estaba preguntando. Que al hombre lo mueven los intereses, no las ideas. Claro. Si no me hubiesen la idea, estaría muy aviado. Este mundo sería más astronáutico. Claro. Silvio. ¿Qué es para ti la bohemia? La bohemia para mí... Es Francia. Lo que pasa es que yo no tengo la suerte de ser político. Conozco a París, hombre, que me pille a la policía. A mí me importa un comino. Yo pongo un sartre, digo, yo soy español. Un caballero. Son policías. O sea, lo hago. Y salva. La bohemia es... En tu caso, ¿qué es? ¿Una huida? No, es para los pintores. No, es para la política. Es para los tiesos. Y no decía que me iba a traer un vaso. Sí. Y lo van a traer. Sí, pero nosotros no sabemos pintar, ¿verdad? Es que hoy día pinta cualquiera. Pero, en tu caso, la bohemia es una postura frente a la sociedad. Es una huida. ¿Me lo quieres explicar, Silvio? Hombre, mira, hombre, en Mesica, Carkegal, 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 era noruego, ¿no? Más no recuerdo, ¿verdad? Sí. Y Brigitte Bardot también le gusta la foca. Pero, vamos, que pieles no se pone, porque las pieles son de ella, pero que nosotros no tenemos por, ¿verdad? O sea, nosotros somos bohemios, pues, mire usted, nosotros, lo primero que hicimos de bohemia fue aceptar que Colón estuviera, ¿dónde está? Está en la Catedral de Sevilla y resulta que Colón, bueno, yo no me meto con el rey San Fernando, cuidado ahí, es que más tocado que Colón, más bohemia que Colón, ¿quiere? ¿Colón era un bohemio? Ah, ¿no? ¿Y Jesucristo era un bohemio? Jesucristo es una cosa aparte, ¿eh? Jesucristo es una cuestión de Semana Santa y una inteligencia prodigiosa. ¿Colón sí era un bohemio? Colón no tenía inteligencia, si murió en la cárcel en vez de una cruz. Yo qué sé de Colón, coño. A ti siempre te cayó muy bien el Papa, ¿verdad? ¿Tú fuiste a esperar al Papa? No, a mí me han caído bien todos los Papas, pues. ¿Las Papas con carne, incluso? No, no, estoy hablando incluso del Vaticano. No hay ningún Papa igual, eso lo sabemos, ¿no? Donde se pone, por ejemplo, Pío 12, por Dios, Pío 12. Es que son todos, y Juan 23, vamos. Y las Candelarias, es que son... ¿Cuándo es que Pío Nono? ¿Y el cachorro? ¿Y la Macarena? Yo quisiera exaltar desde aquí la figura del bohemio. Todo lo que tiene el bohemio de rebelde, de noble y de espiritual. Creo que en las artes es donde más se da la posibilidad de que haya una bohemia. Aunque ahora ya, cuando se están fabricando las pseudoartes de esta manera, me parece que es muy difícil la vida del bohemio. Lo que sí creo es que el bohemio tiene un desprecio a una serie de valores que a los otros condiciona. Y sobre todo, el bohemio sabe amar. Legendario rey del rock andaluz, devoto de Elvis y de la Virgen del Patrocinio, de Jimi Hendrix y del Gran Poder, semalasantero y rockero, sevillista, casado con una rica heredera inglesa, de la que se separó tras tener un hijo que llegó a jugar en la Liga Inglesa. Uno de los personajes más geniales que ha dado Andalucía. Siempre vivo en el recuerdo y en su música. Silvio, ¿tú de quién te sientes heredero? De Rashard, de Presley, Elvis Presley. ¿Sí? Yo te voy a mentir a ti. Pasa que yo he cogido todo lo bueno que había en todas partes. Me siento heredero incluso de Rita Jaibo. Rezaré, rezaron. Porque eres madre universal Y ahora y siempre Amargura Te retzareí, Rezaré, Tu merced Es mi estrella Patrocinio del mío existir Y tú regla Eres norte Del mío sur Del mío sur Yo te amo, Te amo tanto Esperanza del amor Macarena De Triana Eres tú Eres tú ¿Qué son todas las compradías? ¡Vamos! ¡Mirad! Candelaria Candelaria ¡Qué bonito! ¡Cuerpa-Tierra! ¡Cuerpa-Tierra! Ante vos Porque al verbo De esta encarnación Yo pronuncio Tu dulce nombre De la O Es que... Yo te amo, Te amo tanto Esperanza del amor Macarena De la O Es que son todas Es que son todas Preciosas Es que son todas Preciosas ¡Cuerpa-Tierra! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Monte! Silvio ¿Con el alcohol te inspira? ¿Un servidor? Un servidor Sí Gracias.